¿Cómo se siente ser parte hoy de este evento de UC Hospital que está dando honor, haciendo honor a Martin Luther King? Bueno, mucha gente conoce a Martin Luther King como un líder de derechos civiles, civil rights, y también que era un africano, americano. Pero él, en su vida, tenía una visión mucho más grande que eso. Cuando se murió, estaba en Memphis para ayudar a la gente pobre, porque en ese tiempo teníamos unos Poor People's Marches para gente que no tenía mucho. Y también él era contra la guerra de Vietnam, y también él siempre pensaba en educación, en mejoramiento de la situación económica. Entonces, él era un líder internacional y también un líder de nonviolence, ¿no creó él? Espiritual también. Espiritual, claro, era un ministerio. Entonces, estamos celebrando una vida, una vida de una persona que tenía este tipo de compasión para la comunidad, no solamente para su gente. Y cuando yo era joven, yo conocí a César Chávez, que era para nuestra comunidad el mismo tipo de líder. Y él también no estaba pensando solamente en los latinos, estaba pensando él, estaba hablando él, que cualquier persona que está comiendo la lechuga o los tomates, que si ellos estaban malos por los insecticidas, entonces eso es para todos los niños, todos los niños del país. Entonces, un líder grande, no piensas, aunque es latino o es africano, es muy importante eso, porque nosotros necesitamos nuestros líderes que vienen de nuestra propia cultura. Pero cuando una persona es un líder, es un líder de la humanidad, no de una cultura. Entre eso, tú tienes que decir, sí, es importante que los latinos entiendan que ellos tienen un lugar aquí. Va a ser muy importante para nosotros, porque estamos en punto ahora con el crecimiento que tenemos en este país, con los años y años que hemos preparado para este momento. Y en este siglo va a ser como 30 o 40 años que los latinos van a tomar, van a estar enfrente, ¿no? Y tenemos que preparar para este tiempo. Cuando yo empecé a escribir, aunque ha hecho mucho de mi trabajo en la comunidad latina y también con las mujeres, como yo estoy estudiando y ayudando y haciendo liderazgo por veintitantos años, porque el Instituto de la Hispana Nacional de Liderazgo ya tiene como 24 años, y yo fui a hacer eso después de mi casa, porque yo vi que la cosa más importante, yo sabía cuando yo estaba en mi casa que ahora, y es la verdad, 35 años y ahí vienen las mujeres, y la única manera de resolver nuestros problemas es liderazgo, es tener mujeres que dicen, vamos a hacer esto con las escuelas, vamos a ser un líder de educación, vamos a estar un líder del salud, vamos a estar un líder que ayuda a la gente. Ver una necesidad y tomar la iniciativa de resolverla. Claro. Ese es un... Entonces, cuando yo fui a empezar en el instituto, es cuando yo empecé a estudiar liderazgo, porque yo estaba pensando, yo puedo estar en mi casa toda mi vida, y la gente va a venir, la mujer va a venir, no vamos a resolver estos problemas. Y estaba pensando, la cosa que tenemos que tener es líderes, y el instituto ya tiene como 500 líderes por todas partes de este país. Pero me di cuenta que toda la cosa de liderazgo está escrito por hombres y por anglosaxones, y tiene un visto que... Una visión. Una visión que es de Europa. No es de nuestra cultura. No habla de liderazgo de la comunidad, que es muy diferente, porque tú tienes que ser un community organizer. Tú tienes que inspirar a la gente, motivar a la gente. Nosotros no tenemos dinero, no tenemos nada, tenemos gente. Entonces, el tipo de liderazgo que nosotros tenemos, que viene de civil rights, que viene de Martin Luther King, es liderazgo de gente, y es liderazgo de la comunidad, y es muy diferente. Y es liderazgo de cultura, de cómo puede tener nuestra cultura, y tener gente que viene de la comunidad hispana, que aprenden cómo trabajar juntos, que aprenden cómo lograr. Entonces, por eso yo empecé a pensar de escribir, porque todos los... Y yo conozco mucha gente que son líderes en... Líderes que escriben sobre liderazgo, pero no son latinas. Son hombres. Hay una o dos mujeres, pero casi todos son hombres y son anglos. Entonces, cuando yo empecé a pensar, y ellos me dijeron, porque yo digo, así no es el liderazgo en nuestra comunidad. Una de las cosas que ellos enseñan, por ejemplo, es que el líder tiene que... ¿Cómo se dice en español? Tiene que trabajar con gente y ayudarles a pensar como una comunidad. Y yo digo, eso no es para nosotros. Nosotros somos comunidades. Y muy diferente para nosotros. Para nosotros es cómo puedo tener la gente en la comunidad que trabajan juntos para un goal o para una meta. Crear un goal. Sí. Pero ya, comunidad, tenemos. Si queremos tener una fiesta o ayudar a una gente... Yo tengo latinos además, ¿verdad? Entonces, ellos me dijeron, bueno, tú tienes que escribir, porque nosotros no sabemos de este tipo de liderazgo. Cuando yo fui a hablar con mi editor, que tenía esa idea, él me dijo, tal vez sería mejor hablar de las comunidades de color. Porque en los Estados Unidos, y eso es muy difícil para gente que vienen de México o vienen hasta Puerto Rico, donde tú tienes la mentalidad que somos latinos, no entienden que la gente que nacieron aquí o crecieron aquí, porque yo vino cuando tenía tres años, no tenemos la identidad. Los latinos en los estados no tenían identidad hasta 1980. Entonces, somos creciendo un poco. Antes tú eres cubano o nicaragüense o de España o cualquiera, pero no latino. Latino es nuevo. Es nuevo. Y es muy diferente. Y es solamente en los Estados Unidos. Entonces, para tener este tipo de liderazgo para gente de color, nosotros somos minorities. Nosotros estamos en el nivel más bajo de educación, de empleo, de todas esas cosas. Entonces, el tipo de liderazgo que hemos tenido es reunir gente que necesitan trabajar como activistas para cambiar las cosas, para... Es muy diferente que un Anglo que siempre estaba aquí, que tiene recursos. Este tipo de liderazgo es más para organizaciones, es más diferente. No es social activism. No es responsabilidad social. No es un tipo de... Yo me digo que nosotros tenemos un tipo de liderazgo que es activismo espiritual. Porque realmente nuestra cultura y nuestra religión dice que debemos ayudar unos y otros. Que debemos ser como familia, como comunidad, que somos todos hermanos. Entonces, este tipo de liderazgo es el liderazgo que yo hablo en mi libro. Yo empiezo con hablar de la historia y qué importantes son nuestras raíces, como hablamos antes. Segundo, yo hablo de que nosotros tenemos una cultura que es colectiva, no del individuo. Y los anglos tienen una cultura que son individuo. Y es muy diferente. La colectiva es mejor. Y la colectiva no quiere decir que yo, o tú, o cualquier persona, no puede ser todo lo que pueden hacer. Pero no estamos aquí por sí mismos. Estamos aquí por lo demás. Y entre eso, yo puedo hacer todo lo que puedo. Yo puedo hacer una mujer muy fuerte y todo eso. Pero para servir a los demás. Es una diferente manera de pensar. Entonces, usted escribió el libro. ¿Cómo le supe usted? Me costó cinco años. La cosa que la gente tiene que entender es que el liderazgo, una meta, no es fácil. No es que yo pueda decir, ah, yo voy a escribir y me siento y en un mes lo tengo. Me costó cinco años para hacerlo. Y era muy difícil porque yo soy activista. Estar en mi casa haciendo, leyendo y haciendo research y esto, y escribiendo, y escribiendo de nuevo, de nuevo, ocho veces. Entonces, hasta una carta. Si yo hago una carta, yo lo hago ocho veces para tenerlo bien. Porque la gente que quiere ser líder tiene que tener un sentimiento de excelencia. Porque si tú vas a representar a tu gente, tú tienes que hacerlo bien. No puedes hacerlo al lote, como lo dicen los chilenos. Tú tienes que hacerlo bien. Tú tienes que tener este pensamiento. Porque el liderazgo es una manera de desarrollar a sí mismo. Si tú quieres hacer todo lo que puedes hacer, puedes hacer. Entonces, si quieres ser un líder, tú tienes que hacerlo bien. Tú tienes que, no es así, así. Tú tienes que hacerlo bien. Entonces, cuesta un poco. Pero, tú puedes aprender. Vas a tener muchos amigos. Yo tengo tantos amigas y amigos que, una comunidad, ¿verdad? Porque hay mucha gente en este mundo que dice, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué? Para desarrollar a yo mismo, para hacer lo mejor que yo pueda hacer y para ayudar a los demás. Y cuando tú tienes este tipo de pensamiento, hay mucha gente que van a ayudar, que van a venir a trabajar contigo. Y tú vas, poco a poco, creciendo, haciendo cosas más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes. Pero... Le tomó cinco años. Lo que me gusta del título es Salsa, Alma y Espiritualidad. ¿Cómo decidió el nombre? ¿Por qué? Bueno, yo soy una persona que creo que todo viene del Dios, de la inspiración de Dios. Entonces, yo estaba trabajando en el libro y el título es muy importante, dicen la gente que vende libros. Entonces, yo estaba pensando y el primer título que tenía era El tribo de muchos colores. Entonces, yo empecé a rezar y yo digo, mira, Dios, Dios, yo hablo con Dios así. Tú quieres este libro, está bien, pero yo necesito un título muy bueno porque, tú sabes, es muy difícil este. Entonces, viene así. En muchas de las literaturas del liderazgo, dice que la cosa más importante para el líder es la intuición. Porque cuando tú tienes que hacer una decisión o tienes que pensar qué voy a hacer, tú tienes que rezar un poco, pensar un poco, escuchar un poco, hablar con gente. Es una cosa que tú tienes que averiguar, mira, ¿qué voy a hacer? Y tú estás ahí pensando y después ya viene así, voy a hacerlo así. Es aprender a tomar decisiones para ser asertiva, tomar decisiones asertivas, pero sin sentirse culpable. Ese es el tema que vamos a tratar en el mes de febrero en el grupo de mujeres. ¿Cómo ser asertiva? ¿Cómo tomar decisiones sin sentirse culpable? Porque muchas tenemos la culpabilidad, decidimos así o decidimos así. Claro. Bueno, cuando yo era la directora de mi casa, todas las mujeres que vinieron ahí y los jóvenes tenían que tomar asertiveness training. Y la cosa es, y teníamos un clases, ¿verdad? Y era divertido porque una de las cosas que tienes que hacer es ir a una tienda y comprar algo y esperar unos días y devolverlo. Y ir a un restaurante y preguntar para algo y decir, no, no quiero eso, quiero algo para practicar, diciendo a la gente, eso es que yo quiero, eso no quiero. Porque muchas de las mujeres se ponen así y no importa, la comida está mal, pero ellos pagan. Y era divertido porque tú tienes que estar con una persona y ellos preguntan que tú haces algo, ¿qué va a decir la mujer? Ah, sí, sí, o que tenemos cien cosas, cien cosas que hacer. Y tú tienes que decir, no, me encantaría, pero tengo muchas cosas que tengo que hacer con la familia o estoy estudiando para un curso. Ojalá que podía ayudarte, pero no puedo, porque la mujer siempre dice, sí. Sí, me aprenderá a decir que no. Entonces, el libro ha sido todo un éxito, ¿no? Bueno, este mes voy a tener 20,000 libros. La cosa importante, porque yo estaba un poco triste, porque cuando escribí el libro yo creía que iba a vender millones. Entonces, un amigo mío, por eso es importante tener amigos y tener socios, ¿verdad? Me dijo, Juana, ¿quién está leyendo su libro? Porque era el mes que el Sarah Palin tenía su libro y vendió millones, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué la gente no está leyendo mi libro que tiene algo del futuro, que tiene un misión y está leyendo eso? Me dijo, Juana, ¿quién está leyendo su libro? La verdad es que mi libro está en muchas universidades. Por ejemplo, anoche la señora de Union Institute vino a decirme que tenía el libro en dos clases. No solamente uno, pero dos clases. Entonces, yo dijo a él, bueno, los jóvenes en la universidad, la gente que están pensando del futuro, los líderes. Y él dice, bueno, mejor tener 20,000 personas de conciencia leyendo su libro que un millón que no le importa. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Claro, entonces, yo creo, no tengo estatísticos, pero yo creo que de libros, el libro mío es non-fiction. Entonces, es difícil porque trata del gobierno, del liderazgo, de organizar la comunidad, de la historia. Entonces, es un libro para gente más o menos, que son serios, ¿verdad? No es un libro de la mujer que tenía una noche buena con un hombre o algo así. No es un novel, ¿verdad? Entonces, es más difícil. Pero yo creo, de los libros así que ha escrito una latina, probablemente está el mejor, ¿verdad? Ha ganado mucho. Él ganó el premio del International Latino Leaders libro, del mejor libro de liderazgo cuando salió. Bueno, eso es mejor que, como dices tú, que escribir sobre una noche de verano. La otra cosa que tenemos ahora en el programa de liderazgo, todos los programas que yo he hecho por más que 20 años, tenemos una práctica de cómo hacer una charla, de cómo hablar cuando tú estás en una reunión, de cómo pensar. Muchas veces yo digo a la mujer, ponte las ideas aquí en un papelito para que cuando es su tiempo hablar, tú tienes una cosa que puede construir y una cosa organizada. Entonces, cosas así, cómo ser asertiva, cómo tener su voz, practicar eso, cómo trabajar en un grupo, en un team. Es muy importante para que seamos eso, ¿verdad? Cómo poner sus goals, cómo tener un pensamiento más estratégico, que puede pensar qué está pasando aquí y qué debemos hacer, ¿verdad? Lo que va a pasar es que tenemos líderes por todas partes de este país. Aquí tú estás con cinco, diez mujeres y hombres que son líderes, el cámara que tiene Alfonso, etcétera, etcétera. Por todas partes de este país, porque yo voy a muchos lugares y ahí son los líderes. Lo que va a pasar en como cinco o diez, quince años, la gente va a ver a este lado, al otro lado, y van a ver que en este país, a través de cada estado, cada ciudad, hay un ejército de líderes latinos. Porque nosotros somos líderes de la comunidad, no, no tenemos un voz grande, pero este es el liderazgo del pasado. El liderazgo del futuro es el liderazgo de la gente, donde en cada ciudad, en cada pueblo, en cada estado, tenemos nuestros líderes que están trabajando para el bienestar de los demás. Es un tipo de modelo muy diferente. Y este va a tratar mi libro, que es que va a ser, mi libro que viene va a estar, el título va a estar, Leading con Salsa. El liderazgo de Salsa. Y eso tiene toda la razón. Sí, es muy diferente. Entonces la gente tiene que dejar de llorar que no tenemos un voz. No necesitamos un voz. Necesitamos los voces de la gente. Y sí, es verdad que vamos a tener un presidente hispano. Eso va a estar verdad en este tiempo, en esta generación. Pero esta no es la cosa importante. La cosa importante es que vamos a tener líderes por todas partes. Entonces diríamos empowering, empoderar a los líderes, a las personas de la comunidad, para que tengan su propia voz. Entonces, si tienen su propia voz, la voz latina suena más fuerte, de una forma u otra. Y tomar líder, yo lo vería como un liderazgo de sus propias vidas. Porque en el fondo, si tú estás bien, el entorno está bien. Entonces tú entiendes la necesidad de ayudar a la escuela, de participar en algún lugar. Tú entiendes la necesidad de... Yo llamo a este personalismo, que una persona tiene que ser el tipo de persona que otros quieren seguir. Yo tengo que vivir en una manera que otras personas dicen, sí, yo puedo seguir a ella. Porque ella va a hacer lo que dice que va a hacer, ¿verdad? Mi palabra es la ley. Entonces, así tiene que empezar con sí mismo. Y por eso el trabajo que tú estás haciendo con la mujer, de pensar quién soy, cómo puede ser más fuerte yo, cómo puede tener mi voz, es la primera etapa. La fuerza es en el grupo. En el grupo. En el grupo. La fuerza es en el grupo. Porque cada persona tiene algunas cosas para contribuir. Por ejemplo, yo puedo hablar. Es uno de mis dones, ¿verdad? Dones, gifts. Otra persona puede organizar. Otra persona es muy buena en tener todas las cuentas y los detalles, que a mí no me gusta eso. Entonces, cada persona tiene su propio don. Y juntos, es otro diferente tipo de liderazgo. Y juntos vamos a lograr. Gracias. 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 Gracias.